¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenemos la revisión del capítulo número 12 de la temporada 11 de RuPaul's Drag Race. ¡Ya comenzamos! Yo no sé si a ustedes les sucede igual, pero a mí es como que este capítulo en cada temporada se me hace muy aburrido. Porque es como que ya quedan tan pocas chicas que es como que un poco más prolongado, alargado, alongado, toda la situación del capítulo y tal. Y es como que a mí de verdad como que me llega un poco como que aburrir. En esta ocasión pues no tuvimos ningún tipo de mini challenge y todo fue pues ya directamente la preparación para lo que era el desafío principal. Que era en este caso grabar en una sola toma un video musical para la nueva canción de RuPaul, Queens Everywhere. En esta ocasión RuPaul no bajó al War Room. Lo hizo como en cada temporada Michelle Visage y ella les dejó saber pues todo lo que las chicas tenían que hacer y tal. Luego pues entonces comenzaron a grabar sus versos para el tema musical que lo hicieron con quien es de hecho el productor de esta canción de RuPaul. También estuvieron pues contando con la asesoría de Todrick Hall para la grabación de las letras. A mí me pareció que todas lo hicieron bastante bien. No creo de que nadie se haya quedado por debajo desde el punto de vista de lo que fue la grabación. Al mismo tiempo mientras unas grababan pues otras estaban siendo partícipes de el podcast de RuPaul y Michelle Wasetti que es un podcast real. Lo pueden escuchar en las más diversas plataformas pero también en YouTube está disponible. Así que ya saben me sorprendió ver que en esta ocasión RuPaul estuvo haciendo el podcast en plan mujer. Pero luego fue para darme cuenta de que la razón por lo que lo estaba haciendo es porque el segmento estaba siendo patrocinado por Facetune. Así que al parecer ellos le dijeron tienes que estar en full drop porque si no nos vamos a pagar. En fin ella estaba allí toda convertida. Fue interesante que las chicas compartieran pues momentos tanto de su vida personal como también de su estancia en la competencia en el podcast. También me gustó muchísimo ver cómo se estaban entregando en los versos para lo que era la grabación del tema. Una vez de que bueno pues ya el podcast terminó y también terminó la grabación del tema pues entonces fueron a ensayar coreografía. Debo decir que de verdad la canción está espectacular. Creo que es de las mejores que he escuchado de RuPaul. Está muy de nightclub, está muy arriba, está muy gozona, muy para disfrutarla. Yo a pesar de que obviamente no pudimos disfrutar de las letras apenas sentí pues todo lo que era el beat, todo lo que era pues como tal la canción o sea sin letra. Yo dije wow, solamente por la forma en la que suena se ve que está espectacular. Y efectivamente pues prepararon la coreografía. Yo vi mucha seguridad por parte de Miss Benji. También vi mucha seguridad por parte de nuestra queridísima Brooklyn Heights. Pensé como que The Silk estaba un poquitico más abajo. También quizás influya un poco pues por la parte de lo que es el peso que a veces cuando uno está en cierto peso, en cierta condición física a veces a uno lamentablemente se le dificulta poder entregar un poco más. Lo sé porque he pasado por eso. Y bueno pues y vi en lo que vimos estuvo bien pero tampoco fue nada del otro mundo. Luego de todas estas escenas pues entonces llega el momento finalmente de disfrutar este final desafío en el cual las chicas en una sola toma van a tener que hacer pues este video musical en vivo con la canción de Queens Everywhere. Me parece de que a Kyria por ejemplo que fue a la que le tocó romper con la canción estuvo bien pero como que al mismo tiempo un poco cómoda, se veía espectacular. Me gustó muchísimo de que su peluca fuera pues con la misma tela con la que estaba confeccionado el vestido pero la coreografía estuvo un poco suave, no fue un poco, no fue o sea como que intensa. Estuvo bastante safe. Luego pasamos a la escena de Brooklyn Heights que para mí fue de hecho la mejor de todas. Siento que hizo espectacular. Estaba súper entregada, se veía súper bien. Estaba de verdad bien bonita, bien perfecta, bien en punta, lista como para que ya le pusieran esa corona en la cabeza. En el caso de Miss Benji me pasó algo y es de que si bien ella es muy buena bailando yo sentí que le faltaba un poquitico más como que de más intensidad. La sentí también un poco desconectada. Además que me pareció, no sé si es que o si es que no se sabía la canción o si es que no le estaba dando la fuerza lip-sync. Pero sí, la verdad, me quedé muy desconectada con Miss Benji en su paso por el reto por la canción. Para luego pasar a nuestra, no sé si querida o malquerida, pero bueno, ustedes decidan, Silky Not Make a Nash, que sí me gustó muchísimo, por ejemplo, el atuendo, pero siento de que la coreografía que le dieron no iba acorde a su contextura física porque todo el mundo sabe que cuando uno tiene que irse al suelo con ese peso pues es muy fácil después luego recuperarse. Eso conllevó obviamente a que tuviéramos que ver su pieza nude por debajo pero lo peor de todo es que también se veía pues su underwear que en este caso era negro, ni siquiera tuvo la delicadeza de usar algún color piel o usar un poco más de medias, en fin, que eso sí se vio un poco sucio. También sí se percataron en la forma en la que le levantan. Se ve como que quedó un poco debajo, como que perdió la conexión con el tema en ese momento. Para luego finalizar con E.B. Utley, que no sé si se percataron, tuvo la entrada al mismísimo estilo de Sasha Velour en la temporada número 9. La cosa así como que apareciendo de momento, aún así fue totalmente diferente. ya que ella pues aprovechó las cualidades físicas que tiene para demostrar todas estas piruetas y toda esta locura que solo ella sabe hacer y la verdad que siento de que fue súper espectacular. Aún así, disculpándome de todos, yo creo de que de todos estos videos en vivo que se han hecho, dígase ya pues el de la temporada 9 o el de la 10 o el de los últimos All Stars, yo creo de que este video grabado en una sola toma, en este video en vivo, creo que se cataloga como, a mi entender, el más malo en la historia de este estilo de video. Porque siento que de verdad se quedó muy abajo, estuvo muy flojo, aunque sí agradecí muchísimo la escenografía, fue refrescante, fue algo diferente, algo que normalmente pues no vemos en el programa. Luego llega el runway, en el que las chicas tienen que demostrar, según lo exige la categoría, su mejor drag. Yo estoy de acuerdo con que el look de Brooklyn Heights estaba muy acorde a lo que ella representa, que es esta valerina, esta pues valerina espectacular, que sabe moverse, que sabe explotar su talento. Y el traje de verdad estuvo súper bien confesionado, me encantó mucho la corona, también como los apliques de la corona se mezclaban junto al cabello, el maquillaje en punta, el traje estaba muy bonito porque no era el típico traje de valerina, sino que estaba muy trabajado entre piedrería y muchos otros apliques y cosas que hacían lucir el traje bastante espectacular. Independientemente de que cabe destacar cómo se mantuvo, pues en posición, todo el tiempo nunca la perdió, ni en las críticas, ni en ningún momento. Eso, wow, fue de verdad de respetar. En el caso de Akiria, ¿qué les puedo decir? Creo que fue espectacular, fue muy pageant, pero al mismo tiempo era un vestido que yo les puedo asegurar mínimo debe haberle costado unos 5 mil dólares. El vestido estaba tan bien trabajado, tan bien ejecutado, tan bien pensado. Yo de verdad siento de que ella tuvo que empeñar un riñón para poderse hacer ese vestido porque era magia, perfección, era lo que todos esperamos ver en estas instancias. Aunque me di cuenta de que el pelo que estaba utilizando era de Miss Benji. Como también me di cuenta que el pelo con el que salió Silky Non-Beganash era de Akiria. Pero bueno, está bien que en Camerino se presten las cosas. No estoy en contra. Todo el mundo lo ha hecho. Todas hemos pasado por eso. Así que honestamente es como que no me importa porque siento que se permite. Ahora, cayendo en Silky, yo lamentablemente tengo que decir de que no me gustó. Yo siento que para un Evening Gown cuando uno intenta hacer este estilo nude de transparencia, pues cuando se utilizan ciertos colores puede de cierta manera chocar y ser un poco discordantes con la intención que se quiere transmitir. Y ese rosado tirando a malva que ella utilizó en parte de la confesión del atuendo siento como que me desconectaba totalmente de la elegancia del vestido. Las piedras no estaban repartidas uniformemente. Había demasiado nude en lo que era la base del vestido. Independientemente de que le quedaba mal, se le salían las piezas de la parte interna, de la capa interna del vestido, en la parte de atrás de la espalda. Además de que yo honestamente no vi que estaba haciendo algo diferente y que no estaba a la altura de lo que era tu mejor drag. Era de verdad un look que necesitaba ser trabajado un poco más. Cayendo ahora en Miss Benji, que siento la verdad pues el maquillaje era el mismo de cada semana. Me molestó muchísimo la confesión porque el vestido en primer lugar se le veía como que le quedaba largo. Tampoco me gustó la selección de color. Era literalmente una cortina. No me gustó para nada el vestido. Odié que se le diera el body suit por dentro que tenía. Que se vieran pues como que sobresalía en las esquinas todo el body suit en color negro. Y se veía como si fuera estilo un ajustador. Y luego el vestido por encima. Eso es algo tan sucio que la verdad siento que es algo que para nada, ni en las condiciones más difíciles, pues algo que es algo que se deba hacer. Eso de verdad me desconectó totalmente del look, de la propuesta, al punto de que dije instantáneamente ella tiene que estar en el bottom. En el caso de Evie Utley, ¿qué les puedo decir? Era la perfección. Peluca, maquillaje, atuendo. Me gustó mucho de que se veía elegante, fina, de millones, pero al mismo tiempo no dejaba de ser Evie Utley. Tenía esa ridiculez, tenía esa rareza, súper sorprendida por el maquillaje con los tres ojos, tenía tres pechos, tenía tres dedos, o sea, mira, nunca, nunca, yo había visto algo así y de verdad que me lo viví al punto de que si en esta ocasión, en el capítulo, hubiera habido una ganadora, siento de que la que de verdad se llevaba, pues el mérito de esta semana, era Evie Utley. Luego de que los jueces deliberan, llegan a la conclusión de que es Miss Benji y Brooke quien tienen que ir al bottom para lograr llegar a ser el top four del año. Se salvan Silky, Evie y Akira. Y aquí es donde comienza mi problema, porque no estuve para nada de acuerdo con la decisión. Yo no siento de que Brooklyn Heights merecía estar en el bottom. Ella hizo súper buen trabajo en el videoclip y también en la pasarela. Yo siento que lo que de verdad debió haber ocurrido, es que fuera Miss Benji contra Silky, porque la verdad siento de que las dos tuvieron pequeños accidentes y cosas que no les funcionaron a favor durante el videoclip y lo mismo me pasó con el runway en algunos detalles que tuvieron los atuendos, los vestidos. Hubo cosas que no les funcionaron. Ellas dos eran las que tenían que haberse ido a ese bottom y luchar su pase al top cuatro y a la gran final del reality. Pero como ustedes saben, todo es un guión y yo sé de que la producción, como estuvo toda la temporada empujando este show mains entre Brooklyn Heights y Miss Benji, yo sabía de que había que llegar al momento en el que las teníamos que ver a las dos enfrentándose una a la otra. Yo siento de que Brooke estuvo totalmente salvada y era Silky quien debió haber luchado esa posición con Miss Benji. El lip-sync siento que para el último capítulo de la temporada pues no fue de verdad una canción muy espectacular. Siento como que el lip-sync estuvo de cierta manera como que flojo. Yo sentí de que no estuvo a la altura del momento que estábamos viviendo. Me gustó mucho Miss Benji, me gustó mucho Brooke. Las dos estuvieron como que muy parejas. Ninguna de las dos fue sorprendentemente buena. Tampoco ninguna de las dos fue exclusivamente mala. Pero si yo tuviera que escoger personalmente, yo siento que en lo que es limpieza y ejecución, Brooklyn pues merecía más ganar. Aunque, ojo, Miss Benji tampoco lo hizo mal. Y efectivamente, mis amores, eso fue lo que sucedió. Brooklyn High fue la que ganó y se ganó su pase a la final. Siendo la cuarta finalista, perdimos entonces la estancia de Miss Benji en la competencia. Tengo que decir de que en este caso la retirada del escenario de Miss Benji superó en creces la que ella hizo en la temporada número 10. Estuvo súper divertida y siento que de verdad era lo más justo que sucediera. Yo creo de que independientemente como hayan querido hacer el bottom two y si haya sido justo o no, pues el hecho de que Miss Benji haya sido eliminada fue lo más justo que pudo haber pasado en el capítulo. Porque lamentablemente ella nunca tuvo la oportunidad de ganar un desafío principal. Tampoco tuvo pues como que mucha personalidad. Dentro de la competencia tampoco pues pudo de verdad afrontar los retos como se pedía que se hiciera. O sea, de que de verdad creo de que ella no merecía llegar a esa final. Así que estoy muy de acuerdo en que haya sido la eliminada. Como ustedes saben, la final ya se grabó de lo que estaremos hablando más adelante. Con un poco de discreción porque no quiero hacerle tantos spoilers de todo esto. Pero como pudimos ver, entonces en la próxima semana vamos a tener la tan esperada reunión. Luego va a haber un descanso de una semana. Y en la semana posterior es que finalmente estaremos viendo la final donde estaremos viendo quién se convierte en la soberana de la temporada número 11. De verdad quiero decirles que no creo, todavía no me creo que hayamos llegado tan lejos después de varios meses. Al fin llegamos a la final de esta oncena temporada con muchas ganas de esperar la 12 en la que quizás yo esté. Nadie sabe. Y la verdad que les agradezco porque me hayan estado acompañando cada semana, en cada capítulo, en cada revisión. Es algo que les agradezco desde el fondo de mi corazón. Y de verdad que a pesar de la ocupación o del estrés y de todo lo que estoy viviendo actualmente, créanme de que venir y estar aquí frente a ustedes es un alivio. Es algo que me ayuda de verdad como que a soltar un poco esa tensión que llevo en la vida. Gracias chicos por haberme acompañado durante toda la temporada 11 en cada revisión, en cada semana, en cada capítulo. Espero de que esta temporada para ustedes haya sido de su agrado. Para mí tuvo momentos muy altos, muy épicos, como también momentos muy malos. Pero eso no quita de que al final del día lo que sí podemos decir en resumen es que en la temporada 11 de Rupert The Race sí hubo cosas que van a quedar para los anales de la historia porque se rompió muchísimos récords tanto buenos como malos y eso es válido. Gracias por acompañarme en la travesía. Espero que por favor se unan junto a mí para disfrutar de la reunión y también de la mega gala final. Y entonces, pues bueno, nada, continuar con la vida y esperar hasta All Stars 5 y posteriormente hasta la temporada 12 en la que no sé si voy a estar revisando la temporada o estaré participando en la temporada. Los quiero muchísimo. Gracias por mirar. Suscríbanse que es totalmente gratis. Comenta, comparte, regalame un like. Sígueme en Instagram a Nica Leclerc y nos estamos viendo muy pronto. Chao. Chau. Chau.